Música Sé que no hace falta que te diga lo feliz que soy cuando contigo estoy No te marches te lo ruego, será mucho lo que quiero Pero es la felicidad que me regala tu cuerpo Por favor quédate ya Porque contigo amor me siento el hombre más feliz Sin tu cariño y tu ternura yo no sé vivir Porque contigo sueño hasta morir Música Sé que no hace falta que te diga lo feliz que soy cuando contigo estoy No te marches te lo ruego, será mucho lo que quiero Pero es la felicidad que me regala tu cuerpo Por favor quédate ya Porque contigo amor me siento el hombre más feliz Sin tu cariño y tu ternura yo no sé vivir Porque contigo sueño hasta morir Música 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 Música